¿Qué tal gente? El video de hoy será bastante pesado Porque el día de hoy vamos a hablar de juegos violentos Amor, ¿crees que puedas hacer menos ruido? Es que ando tratando de concentrarme, porfa Ah, sí, sí, perdón Muchas gracias, mi amor Pon la canción tantito más leve, así, chiquito Así, ándale Eres puto Oye, cálmate, güey, cálmate ya ¡Gracias!